Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Hola Ela, bienvenida a Infinitos, muchas gracias por estar aquí. Qué bonita energía tienes y qué emoción darte la bienvenida a este tu espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marta, querida. Pues el honor es mío, un honor infinito acompañarte. Muy, muy, muy contenta de compartir contigo y pues toda tu comunidad hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, bueno, te voy a decir por qué, digo, entre otras cosas, por qué estoy súper, súper emocionada. Y es que muchos de la comunidad de Infinitos nos dicen, Marta, habla del despertar de conciencias. Habla de este movimiento que está pasando a través de, pues, en todo el mundo, a través de las artes, a través de la música, a través de lo que tiene que ver con meditación también. Quiero preguntarte de eso y que me cuentes para ti qué es el despertar de conciencia. Claro. Me gustaría mucho que lo abordemos desde un espacio bien sencillo, ¿no? Porque hay muchísimas teorías respecto a esto, muchos libros, pero la duda principal en muchos es, ¿cómo vivo esto en mi día a día? Creo que eso es algo súper importante. Que no se quede como en estas teorías súper elaboradas, sino en algo que puedas llevar a la práctica. Y la forma más sencilla de despertar es mirar hacia adentro. De hecho, hay una frase de Carl Jung que te dice, ¿no? El que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Y yo creo que el despertar de nuestra conciencia implica completamente ir hacia adentro, mirarnos. ¿Y qué implica mirarnos? Implica ver qué creemos, qué sentimos, cómo actuamos en el día a día, ¿no? Para que podamos manifestar la realidad, estos tres están alineados. Lo que creo que va muy ligado a lo que pienso, lo que siento, y en base a lo que siento, qué acciones tengo. Si yo alineo esas tres, dicen mis maestras que es una bomba energética que, pum, manifiesta una realidad. Y la realidad que estamos viviendo está basada en creencias que compartimos con el colectivo. Y muchas de estas creencias, pues, están muy asociadas al individualismo, ¿no? A la competencia, que es como un poco lo que nos está invitando ahora a la conciencia a mirar, como, ¿cómo salimos de ese espacio? Se habla, ¿no? Como de la entrada de esta nueva era. Y esta nueva era implica volver a conectar con la comunidad, volver a conectar con el colectivo. No solo ir por aquello que como individuo es importante, sino como esto que yo soy, esto que yo creo, siento y actúo, encaja en el plan mayor, ¿no? O en la familia mayor, que al final, pues, es la humanidad y son todos los seres que habitan en la Tierra. Y una forma muy hermosa de observarlo, de despertar, es ir hacia adentro y cachar, ¿no? ¿En dónde estoy? En cada uno de estos tres aspectos. Y cómo lo que pienso, cómo lo que siento y cómo lo que hago impacta a mi entorno. Empezando primero por ti, ¿no? Porque el primer ser que resiente en la alineación de estas tres eres tú. Sí, sí. Tú estás bien contigo mismo. Si tú tienes pensamientos que te ayudan a construirte, eso hace que te sientas bien. Algo que estabas diciendo ahorita, que me gustó mucho que lo dijiste porque lo he estado pensando hace tiempo, es que hay una onda muy, muy fuerte del yo, 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 yo. O sea, incluso el self-help, la self-fee, ¿no? La self-self-self, todo así. Tú puedes, tú tienes el poder y claro que sí, dentro de nosotros hay un poder muy grande. Pero siento que de pronto podemos llegar a caer en el riesgo de nada más se trata de mí y separar, ¿no? Yo soy individual y yo estoy a cargo de mi felicidad y todo esto es a cargo de la tuya. Entonces, yo puedo decir lo que yo quiera y es tu problema y tú arréglate tus emociones y tus sentimientos, ¿no? O sea, como que estamos también un poquito en esta onda de la autoayuda, podríamos llegar a caer en el yo, 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 mi, 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 ¿no? O sea, y entonces algo que tú dijiste que es muy bonito es que estás hablando de un despertar de conciencia en donde tiene, o sea, en donde es ver tu lugar también en el colectivo. O sea, con la comunidad, con las demás personas, no solamente lo individual, ¿cierto? Totalmente. Y eso urge porque venimos justo de crear espacios donde en este mirarte solamente a ti, desde ese lugar, ¿no? De yo primero, yo tengo que ir mis logros y etcétera, se nos olvidó volver a ver a los otros. Y esta nueva era implica ver al otro, porque al final estamos co-creando esta realidad. No nada más es lo que pasa dentro de mí, sino cómo esto que pasa dentro de mí impacta, el que tengo al lado impacta, el que tengo al frente. Y el despertar implica que las personas que son conscientes, que también tienen un lugar en este mundo, en este universo, en esta familia mayor, vean que no estás solo. Te estás recreando a través de todas estas interacciones que tenemos entre todos y con todo. Sí, efectivamente. Algo que creo yo que para platicarlo también con la comunidad de infinitos, ¿no? Que dice, bueno, a ver, yo soy ama de casa, estoy súper ocupada. Yo soy estudiante, no tengo tiempo, ¿en qué momento? Sé que está habiendo como un gran despertar, pero ¿de qué me hablan? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo alineo mi pensamiento con mi corazón, con mi intuición, con esto que estamos hablando? O sea, ¿cuáles son las maneras en las que tú crees que normalmente, o sea, así como en la vida que vivimos coloquial, que podemos decir, a ver, ¿quiero yo ser parte de este despertar? De pronto hay gente que le ha ocurrido que dicen, oigan, es que estoy siendo más consciente de mis pensamientos, es que estoy siendo más consciente de lo que hago y de cómo afecta. ¿Cómo o qué recomendarle a la gente para que tengan una práctica más consciente de este despertar? Claro, pues hay un recurso que tenemos todo el tiempo, que además es importantísimo, que es respirar y hacer pequeñas pausas. No estoy hablando de que te sientes a meditar horas, con que por segunditos, caches, así como decías, ¿no? ¿Qué estoy pensando? ¿Esto que está pasando entre tú y yo? ¿Qué me está generando? ¿No? Y claro, de ahí, pues ya hay infinidad de espacios maravillosos que te dan miles de herramientas para que puedas ir afinando. El cómo cacho, qué estoy creyendo, qué estoy sintiendo, qué estoy proyectando en el otro, qué me está proyectando el otro, ¿no? Pero así en practicidad, en el día a día es hacer pequeñas pausas, respirar y hacerte consciente. ¿Qué estoy pensando? Esto que estoy pensando, ¿cómo me está haciendo sentir? Cuando conecto mi pensamiento con mi emoción, puedo decidir cuál es el siguiente paso. ¿Qué te voy a contestar? ¿Me voy a quedar callado? ¿Me voy a ir a mi tendencia habitual? ¿Voy a elegir hacer algo distinto? Y ahí viene otro tema súper importante en el despertar, que es la elección que tomamos, ¿de qué vamos a hacer con lo que nos está pasando alrededor? Y eso es algo precioso que tenemos, porque sí podemos elegir. Y en esos momentitos de pausa, ¿no? Dirían mis maestras o mis abuelas, en estos momentitos de silencio, que entrar al silencio no implica que tu mente se quede en blanco, no. Por eso también muchas personas dicen, no, pero es que yo no puedo lograr eso. Pero entrar en silencio simplemente es respirar, hacer una pausa y ser consciente, ¿qué está pasando adentro de mí? Ese es el silencio interno. Y entonces, ¿qué podemos hacer si, claro, las mamás, los estudiantes, empecemos por segunditos, empecemos por minutitos. No quieran sentarse a meditar 20 minutos, una hora. No, con que empecemos a hacer esto súper consciente en espacios muy cortitos de tiempo. Y luego ya si tienes un momento claro que ayuda muchísimo, que te sientes en un espacio, conscientemente que prepares el lugar, ¿no? Que se te es tu espacio, te prendas una vela, te pongas la música que te inspira, o simplemente observes, hay muchas formas de estar presente, ¿no? Entonces, implica presencia, implica elección, implica pausa. Dicen por ahí mis, y también mis maestras, que la neta, la neta, la neta, si nos queremos considerar personas que caminamos en el camino a la espiritualidad, hay que aprender a entrar en silencio. Porque, fíjate, Marta, todo el tiempo estamos creando nuestra realidad a través de las memorias pasadas, ¿no? A través de estas, son como, tus creencias son como, como el guión de tu peli. Ok, ok. ¿De qué va tu peli? Y tú tienes, en promedio, unos cuatro o cinco temas por mucho. Ok, ni siquiera son tantos. No, creemos que tenemos así, oh, guiones súper elaborados. Pero si la verdad, la verdad, la verdad, te sientas contigo misma, contigo mismo, a cachar así, ¿cuál es así como el tema central de cada uno de mis temas, o de cada una de mis creencias, te vas a dar cuenta que por mucho tienes cuatro o cinco bases. Y en base a estas, estás recreando todo el tiempo tu realidad a través de tus memorias, ¿no? O sea, queremos crear el presente con lo que ya pasó, y con lo que ya pasó nos vamos hacia adelante, nos vamos hacia el futuro. Entonces, sí, despertar, ¿qué implica? Cambiemos nuestra realidad, ¿cómo? A través de cambiar tus creencias, a través de cambiar tu guión. Las limitantes, obviamente las que te abren posibilidades, las que te inspiran, las que hacen que compartas este ser mágico, único y especial que eres, esas funcionan perfecto. Pero las que te dicen, no puedo, no debo, hay una guerra entre hombres y mujeres, los hombres son malos, las mujeres son tal. Estas son como ejemplos de estos guiones de peli que nos vamos recreando una y otra vez. Entonces, justamente, esto que acabas de decir de los guiones que tenemos, hay un autor que se llama Joe Dispenza, que habla mucho, sí lo conoces, ¿no? Sí. Habla mucho, es fabuloso, habla mucho de cómo realmente el futuro es muy predecible para las personas. Dice, de verdad, o sea, no es que tienes que ir con alguien que te lea el tarot para empezar a definir el futuro de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Joe Dispenza? Porque dice, si tú sigues teniendo, como dice Ela, los mismos programas del pasado y ese pasado te ha generado una realidad hoy, o sea, por ejemplo, si tu programa que tienes del pasado y que tienes en el presente es No soy suficiente, ¿no? Se va a ver reflejado en, por más que hago en mi trabajo, la gente no me nota y nomás no doy el ancho, ¿no? Y en mi casa o con mis parejas. Es que doy, 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 doy mi relación y pareciera que mi mujer o mi marido no me ve o no tiene llenadera, ¿no? Con mis hijos, doy, doy, ¿no? O sea, entonces, si tú tienes este programa de No soy suficiente, que está corriendo detrás de ti, detrás de ti me refiero como, ¿no? En la computadora de tu mente está corriendo este programa. Es muy posible y súper probable que tú vas a repetir ese mismo programa hoy y, por lo tanto, generar los mismos resultados en el futuro, en donde te siguen no viendo, te siguen... Nadie me ve, por ejemplo, ese es un programa, ¿no? Nadie me valora, es otro programa. Nunca soy suficiente, es otro programa. Este, si me enamoro, los hombres me terminan dejando, es otro programa. Entonces, claro, ¿cómo lo vas a... ¿Cómo vas a generar otro futuro diferente si subconscientemente en tu cerebro tienes corriendo ese programa? ¿Cómo romper, Tela, esos programas? ¿Algún ejercicio que tú digas, hagan una lista? No sé, algo que tú digas, ¿cómo se pueden romper? Sí, 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 sí. Primero que nada, es súper importante, Marta, querida, que sean pacientes con ustedes mismas, con ustedes mismos, porque estos programas los grabamos así en nuestra conciencia desde que éramos bien chiquititos. Entonces, ser bien pacientes. Les voy a compartir varias técnicas con las cuales pueden irlos rompiendo, pero sean pacientes, ¿no? Digamos que tu programa, tu guión, funciona como cuando le abres al grifo del agua durante un tiempo constante. Si pasa por un mismo lugar durante mucho tiempo, va a abrir una zanja, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Por más que tú vayas, le dances, lo veas nada más por encimita, el flujo no va a correr por otro lado. Hay que hacer algo activamente. Lo primero que hay que hacer es ser consciente. Esto que hablamos, ¿de qué se trata mi programa? Mi creencia es, no soy suficiente. Lo primero que hacer es cachar todas estas pequeñas situaciones en la vida donde se me vuelve a activar el no soy suficiente. Y va desde cosas bien sencillitas como hoy mi jefe me regañó porque no entregué a tiempo, hasta hoy estudié muchísimo para el examen y no saqué la calificación que quería. O sea, como cachar así, porque al final estas cositas nos pasan en el día a día. Y entonces decir, a ver, la situación fue tal. Y entonces otra vez yo me volví a decir que no soy suficiente. Lo primero es cachar todas estas situaciones de la vida que me detonan este programa. Paso número dos, ¿cómo me hace sentir eso? ¿Qué emociones se despiertan? Porque estos programas, cuando son patrones, la creencia está fuertemente asociada a una emoción o a varias, ¿no? Entonces, lo que me hace sentir es, no sé, triste, enojada, impotente. Cada quien vaya cachando, ¿cómo me hace sentir? Paso número tres, pensar. ¿Cómo me quiero sentir? O sea, realmente, ¿cuál sería un espacio que a mí me daría bienestar? Habitar. No sé, sentirme contenta, sentirme en paz. Y pensar, ¿qué cosas me digo a mí misma, normalmente, o a mí mismo, que me llevan a ese espacio de bienestar? Por ejemplo, me regañó mi jefe porque no entré a tiempo. Y yo me volví a decir, qué tonta, qué insuficiente, qué ta, 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 ta. Y eso me hace sentir mal, ¿no? ¿Qué me pondría en un espacio de bienestar? A lo mejor decirme, bueno, no pasa nada. Fue una entrega. Esto no es toda la vida, ¿no? ¿Qué me pasó? Pues, no sé, a lo mejor me organizo mejor. A lo mejor, a lo mejor, cada quien va a ir viendo, ¿no? Porque entonces, ahí, cuando tú piensas en cómo sí me gustaría estar, en qué estado sí es benéfico para mí, y te imaginas en esa situación, puedes entonces darte cuenta de qué tienes que decirte y cómo se siente eso que te dices, cómo te reprogramas, para que entonces tus acciones vayan alineadas a generar ese estado. Y hay que ser súper compasivos con nosotros mismos, queridos. Sí, claro. Súper, súper compasivos con nosotros mismos. Es crucial. Sí, esto que hablas de la compasión, porque también, o sea, lo que yo estoy entendiendo es, como paso principal, es ser consciente de cuándo nos pasa y de qué programas tenemos. Entonces, recomendaría yo, por ejemplo, así tal cual como estás diciendo, este, tu cuerpo te avisa, ¿no? O sea, en tu cuerpo tú te sientes mal o triste o angustiado o con algo que te obstruye la garganta o una sensación en el pecho o algo así, ¿no? Te pasa algo y, como dice mi terapeuta, en el momento en el que a ti algo te hace que te den ganas de llorar o ganas de reaccionar o ganas de gritar, es porque detrás de eso hay un programa. Entonces, ella dice, toma una pausa y analiza cuál es ese programa. Ok, me están dando ganas de llorar porque otra vez siento que mi marido no me ve, ¿no? Hice algo y no me ve. Entonces, lo que tú estás diciendo es, justamente, haz la pausa, observa qué es y entonces podría ser, haz una lista de cosas en donde la gente sí te ve, porque a lo mejor luego lo estamos muy enfocados en lo que nos falta y no en lo que sí tenemos, ¿no? Claro, puede ser. Ese es un lindo ejercicio, pero lo más importante primero es, ok, no me sentí vista por él. ¿Cómo me veo yo primero? ¡Claro! ¡Uh! ¡Qué bueno que lo dices! Ok, claro. ¿Cómo me veo yo primero? ¡Wow! ¿Cómo me veo yo, no? O sea, si mi tema es, no me ven y eso me duele, ok, ¿cómo me veo? Y verte, también darte cuenta de eso. Hacerte consciente y mirarte desde esa compasión y solo escucharte ya es verte, ¿no? Decir, ¡Wow! Me está pasando esto. Entonces, ahí ya hay un ser, por lo menos, y el más importante, que ya te vio, ya escuchó para Marta o para Luisa o para Juan, es importante ser visto. ¿Cómo me veo primero yo? Y luego ya podríamos hacer este ejercicio súper lindo, ¿no? De en qué situaciones me siento vista, me siento valorada, valorado, ¿no? Y entonces ya ahí te vas haciendo consciente de, ah, bueno, pues, cuando hago las cosas bien, cuando tal, cuando tal, ¿no? Y entonces podría ver, ah, ok, bueno, estas situaciones hacen que yo me sienta así. Sí, pero más que ver las situaciones, cuando yo estoy en esa situación, ¿cómo me siento? Porque lo que queremos es que tú generes esa emoción, ¿no? A ver, ya me vi, ya me senté conmigo misma y dije, a ver, Ela, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué necesitas? No, pues, la neta, lo único que necesito es un abrazo. Ah, bueno, opción número uno, buscas una forma de abrazarte a ti misma, por ejemplo, ¿no? Sí. Opción número dos, vas explícitamente y le dices a tu marido, oye, lo único que necesito es que me des un abrazo. O sea, pide, aprende a pedir también lo que necesitas, ¿no? Sí. Porque aquí viene otro tema súper importante, hermosa, que es, asumimos que el otro sabe qué necesitamos. Sí, totalmente, sobre todo en las parejas. Sí. Sobre todo en las parejas. Es que él me tiene que adivinar, ¿no? ¿Por qué? Es nuestra responsabilidad decirles, hey, así soy, así me gusta que me ames, ¿no? Claro, así me siento amada, porque fíjate, así funciona. Es, tú traes una peli, tu guión está corriendo, todos, todas las personas, todas tus relaciones, todo tu alrededor, es parte de tu peli. pero la peli de tu esposo trata de otra cosa o la peli de tus hijos o de tus amigos, tus maestros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a pedir a ese otro si su historia es otra cosa? O a lo mejor a tu marido él se sentía amado, a lo menos, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? en esta cuestión de no me ve y yo necesito que me vea y entonces a lo mejor su peli y muy probablemente se va a tratar de esto. Él a lo mejor tenía papás súper sobreprotectores y donde él se siente amado es en su espacio. Entonces, para él un abrazo es como, no, o sea, porque eso era lo que le agobiaba, ¿no? Pero tú es lo que... Porque lo abrazaban mucho y él así de quítate de así. No, ajá, entonces está acostumbrado a mi espacio es sagrado, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto lo hacemos inconsciente, por eso es importante despertar, por eso es importante darte cuenta, ¿no? Y despertar es mírate porque así puedo decir, oh, guau, claro, obviamente me uní con este ser porque este ser se ama en la independencia y a mí lo que más me duele es que no me vean, ¿no? Pues como esta pareja desde su historia también me ayuda a que yo me cuente una historia distinta, pero si no nos hacemos conscientes de nuestros programas es muy difícil, o sea, lo ideal sería ¿cómo escribimos un guión juntos? guau, ¿cómo? ¿cómo escribimos? ¿cómo se escriben dos personas? ¿cómo escriben dos personas un guión juntos? primero que ambas personas se conozcan hermosas, se conozcan cada uno en lo individual y digan, a ver, de esto se tratan mis guiones, esto es importante para mí, así me siento amado, visto, valorado, lo que más me duele es tal, 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 y eso te lo da el autoconocimiento, eso te lo da el despertar, por eso les decía hay infinidad de técnicas, vea terapia, recapitula, medita, haz lo que te inspira, ahorita entramos un poquito más en ese tema porque también la inspiración y lo que amamos hacer nos ayuda a despertar, ¿no? y si los dos lo hacemos ya podemos decir, a ver, nuestras historias se encuentran en estos temas centrales, ¿qué realidad queremos crear juntos? ¿de qué queremos que se trate nuestra peli? ¿no? mi peli se trató de una niña que no fue vista, mi peli se trató de un niño que era sobreprotegido, ajá, bueno, queremos crear una peli donde caminemos juntos pero existan momentos de independencia y tú sepas que eres amada aunque yo no esté todo el tiempo contigo, ¿no? y tú sepas que si vengo y te hago un cariñito no te estoy hostigando, no, no, no quiero que te sientas sobreprotegido, simplemente es mi manera de amarte y cuando ambos nos conocemos y conocemos nuestros guiones podemos tener esta posibilidad de crear un guión distinto, eso hablando como en el micro, ahora imagínate si lo hiciéramos todos y todas, ¿no? así como en las ciudades, en los países, nada de lo que pasa en el mundo es ajeno a nosotros, todo lo que está pasando y esto lo dicen muchos maestros, muchas filosofías, todo es un reflejo de lo que pasa dentro de mí, si yo estoy en conflicto conmigo va a haber conflicto afuera, si yo no sé cuidar mi casa, mi templo, mi espacio sagrado, no sé cuidar a la madre tierra, claro, claro, ¿no? Sí. Entonces, si yo me hago consciente de esas cosas, digo, guau, como humanidad estamos sosteniendo juntos este patrón o estas creencias, estos guiones, queremos un guión distinto, ¿cuál queremos? ¿no? Una humanidad que sea unida, que volvamos a tejer en comunidades, por ejemplo, ¿no? Que cuidemos de la madre tierra, o sea, es como el ideal del despertar, porque al final sí existe esta memoria dentro de todos y todas que tiende hacia la unidad, todas y todos venimos de esta fuente creadora, creativa, de este todo, ¿no? Algunos le llaman Dios, otros le llaman universo, como sea que lo llames, esa fuerza que le da vida a absolutamente todo lo que existe es lo mismo que nos recorre, y el anhelo del alma más profundo es volver ahí, volver a esa unidad, por eso esta nueva era nos invita, hey, ¿cómo nos volvemos a unir? Por eso nos llama la atención ir a círculos, ir a ceremonias, ir a experiencias donde ya no soy yo nada más si no estamos todos, ¿no? Incluso lo que más nos inspira ahora en las redes si te das cuenta es, son esos espacios donde alguien te invita a, hey, vamos a reunirnos, pero ¿cómo nos vamos a reunir si no somos conscientes de estas cosas? ¿Alguna vez leí un libro hermoso? No sé si lo leíste, el de la maestría del amor. No, no lo he leído, qué buena reconoción. De Don Miguel Ruiz, sí, Don Miguel Ruiz, es sabiduría tolteca. Bueno, este libro te habla de cómo esta fuerza que es el amor nos acompaña a justo crear realidades distintas porque al final esa es como nuestra esencia más pura. Es un regalo poder experimentar toda la gama de posibilidades, ¿no? En todas las emociones, todo lo que hay, pero así en nuestro core, el más, más, más conectado con este todo del que hablaba es el amor. Y entonces hay una parte que a mí me impactó muchísimo del libro que dice que imagínate que tus creencias, tus guiones, especialmente los dolorosos, son como si en tu cuerpo hubiera llagas abiertas, así, a flor de piel. Así funcionan las heridas emocionales. aunque tú no las veas físicamente en tu ser está como esta llaga. Queremos crear una realidad distinta desde un espacio donde todos estamos llenos de llagas y qué pasaría si yo quiero ir a abrazar a otro que también está lleno de llagas. Pues puede ser que lo toques en alguna parte donde le duela. Claro, nos duele muy, muy, muy cañón porque todos tenemos estas cosas de flor de piel. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues primero lo sanamos, ¿no? Así yo me cuido mis llagas, me doy cuenta, esta me la hice en tal vivencia de pequeña, esta en la adolescencia, esta viene conectada con todas, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de este camino de despertar y de autoconocimiento voy sanando cada una de esas llagas y por resonancia a lo mejor mi amiga, mi mamá, mi pareja dicen, guau, ¿qué estás haciendo? Cierto. No, pues mira, estoy ocupando esta medicina, ¿no? Y dice, ay, no manches, mira, yo también la pongo acá. Y entonces nos empezamos a sanar unos, bueno, primero nosotros mismos con el ejemplo inspiramos a que los demás lo hagan y con esas llaguitas cerradas ya nos podemos abrazar. Guau, lo que acabas de decir, no puede ser, qué bonito, qué bonito, porque me hace todos los sentidos, o sea, me hace sentido en todos los sentidos, porque si nosotros no sabemos el por qué parte de esta conciencia que decías, ¿no? Se necesita una conciencia para este despertar. si nosotros somos reactivos, si alguien dice algo y ese algo nos hace explotar, o si alguien dice algo y ese algo nos hace llorar, o nos hace sentir los programas que estábamos diciendo, y no tenemos un momentito de decir, a ver, cuáles son mis programas, que decías que quizás son solo cuatro o cinco, ni siquiera son tantos, sentarte, reflexionar, y lo que dijiste que fue precioso es ver dónde están esas llagas en ti, que tal cual como lo mencionaste, o sea, esta me la abrió mi papá cuando yo tenía seis años y corría a quererlo abrazar y en vez de eso me empujó, ¿no? Quítate chamaca, claro, ¿no? Quédate aquí, estoy ocupado, ¡ah! ¡Tum! Se te hizo un algo, ¿no? Ah, este, quiero dar amor y se me rechaza y después creces en la vida con esa llaga de mi papá me rechazaba cuando era chica y entonces buscas sin querer queriendo hombres que te rechazan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que mantener viva la llaga sin querer queriendo aunque uno las quiera cerrar. Entonces, si nosotros vemos, a ver, ¿de dónde vienen esas llagas? Y podemos distinguirlas y podemos darles un guento, ¿no? Como decías tú, o sea, desde el hombre adulto o la mujer adulta que somos, decir, a ver, espérame un tantito, hay mucha otra gente que te abrazó cuando eras chiquito, ¿no? Si tu papá te hizo eso, a lo mejor te lo hizo unas cinco o seis veces y a ti se te quedó porque te abrió mucho, pero a lo mejor también hubo muchas ocasiones que te abrazó y tú, sobre todo, tú puedes lo que dijiste, abrazarte a ti mismo y entonces la parte que a mí me súper mega impactó es decir, ver también con amor y compasión tus llagas y ver con amor y compasión las llagas de los demás. O sea, incluso en tu familia, porque decíamos, ¿no? ¿Cómo logramos cambiar a la comunidad? ¿Cómo logramos cambiar al planeta? Bueno, empezando por uno y la familia. A veces decimos, ah, es que mi hermana es muy explosiva, me choca, ¿no? Espérame, ¿qué pasaría si la ves con otros lentes y ves las llagas que ella tiene que la hacen explosiva? ¿No? Sí, totalmente. ¿Se abriría una fuente muy grande de amor y de compasión? ¿No era? Totalmente y eso solo se logra cuando tú lo haces contigo, cuando tú atraviesas por ahí, ¿no? Y de hecho, incluso muchos abuelitos de medicina y de tradición lo mencionan, queremos cambiar al mundo, empecemos por nosotros. La chamba más importante es, ¿qué estás haciendo contigo? Porque si yo me cuido, me curo y me procuro estas llagas, de ninguna manera voy a propiciar abrir las tuyas o tocar las tuyas desde un espacio inconsciente. A lo mejor veo, te estoy detonando eso, ok, bueno, ¿qué necesitas para sanar? ¿Cómo te acompaño? Y desde ahí se despierta la compasión. Pero eso, ese espacio se habilita cuando tú lo haces contigo. porque lo vives en carne propia, o sea, nos pueden contar todas las teorías, pero si no las experimentamos son teorías. Pero si tú lo llevas realmente a la práctica en ti, cuando se te presenta la situación de verlo en los demás, es mucho más sencillo. Claro, mucho más sencillo que abras el corazón y seas más compasivo con otra persona y por lo tanto seas más consciente y menos reactivo, claro, hay que darse cuenta que esto es como una llave, literal, es como una llave, lo que acabas de compartir con todos nosotros es una llave para poder realmente tener este, pues eso, es conciencia, es ese despertar, a ver, espérame, ¿por qué estoy reaccionando así? Ah, viene de cuando yo estaba chiquita, tal, 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 ok, ¿me funciona eso? Esa es una buena gran pregunta, ¿me funciona reaccionar así? Porque lo que otro que dijiste es, dijiste hace rato, este, tener este despertar, esta conciencia de lo que nos pasa y dijiste, es una decisión también, ¿en qué sentido? Es una decisión, sí, claro que sí, es una, o sea, cuando soy consciente, tengo muchas más herramientas para decidir qué voy a hacer con esto que me está trayendo la vida, qué voy a hacer con la enfermedad, qué voy a hacer con este cierre de relación, vamos a hablar como de los temas que más nos duelen y más nos pueden, cierres de ciclo, enfermedades, si yo no me hago consciente, es muy fácil entrar como en este espacio de la víctima, ¿no? A la víctima le pasan las cosas. Cierto. Es como una hojita al viento que va ahí y entonces el viento hace lo que se le pega a la gana con ella. Pero si yo soy consciente, implica ser responsable y ser responsable implica decir, wow, o sea, esta situación me está invitando a mirar mi guión, este momento específico de mi vida, que además se van a dar cuenta que los guiones que los guiones o los patrones están completos y absolutamente ligados. La vida solo te está repitiendo más de lo mismo para que lo observes y digas, ok, bueno, quiero seguir ahí. No, ¿qué hace falta hacer para dejar de repetir esto? Y ahí es donde viene la decisión. Pero claro, si yo creo que la vida hace conmigo lo que quiere y no tengo ninguna injerencia y ninguna responsabilidad sobre eso, es muy difícil. Pero una persona consciente se hace responsable de, a ver, la vida me está trayendo una enfermedad, ¿qué decido o qué elijo hacer con ello? ¿Puedo clavarme en el... Ah, porque a mí... Perdón. No te preocupes. Porque a mí... No te preocupes, me sale. Puedo clavarme en el... Porque a mí... Ah, buenísimo. Porque a mí... Qué horror que me está pasando esto, etcétera, 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 ¿no? Y otra vez, date cuenta qué te estás diciendo. O puedo decir, ¿cuál es la lección detrás de todo esto? O sea, ¿para qué es esta oportunidad? ¿Para qué es esta oportunidad? ¿Para qué? Qué buena frase. ¿Para qué? En vez de ¿por qué me está pasando esto? Porque ¿por qué sería más como víctimes? ¿No? Exacto. Lleva muy bien en la vida, me pasó esto. Ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, ¿por qué me dejó? Ay, ¿por qué cortamos? Ay, ¿por qué mi mamá siempre me critica? Ay, ¿por qué? ¿No? Lo que sea, ¿no? Exacto. Y en vez de eso, preguntarse ¿para qué? ¿Para qué? Porque el ¿para qué abre posibilidades? ¿Por qué? Y si tú ves estas cuestiones de la vida como oportunidades para mirar, para crecer, para elegir distinto, quieres cambiar, haz las cosas diferente, quieres cambiar, piensa, siente y actúa distinto, pensando, sintiendo y actuando igual, no va a cambiar absolutamente nada. Pero una persona consciente toma las situaciones de la vida como oportunidades y ahí es donde ven que también en muchos lados nos dicen que la vida es una escuela, que son lecciones, que venimos a aprender, etcétera, etcétera. Yo creo que venimos sí a aprender, pero también a recordar que ya traemos un bagaje infinito con lo cual crear una realidad distinta. Pero empieza por estas pequeñas acciones y cambiar estos pensamientos y estas emociones y elegir algo distinto. Yo puedo elegir tirarme a la victimez porque otra vez no me diste el abrazo que te pedí o hacerme consciente guau, lo que estoy necesitando en este momento es un abrazo. Voy y te lo pido, me lo doy, voy y se lo pido a mi amiga, ¿qué hago con eso? ¿Qué decisión voy a tomar? Sí, pero... O sea, tome un ejemplo chiquito. Claro, no, pero es un gran ejemplo porque muchas veces esperamos que la otra persona o las demás personas sean adivinos de lo que necesitamos, que nos den lo que necesitamos, cuando no nos lo dan porque tenemos la expectativa de que nos lo den, se crea una gran desilusión y al final de cuentas en ese patrón tú no fuiste responsable, te pasaron las cosas, ¿no? Ah, yo necesitaba esto, esta persona no me lo dio, pobrecita de mí, esta persona no me lo dio. En cambio, la otra perspectiva es una perspectiva más consciente de decir, a ver, espérame, si yo necesitaba eso, también puedo pedirlo o puedo darlo. ¿Quién es el que lo necesita? Yo, ¿no? Quizás la otra persona no necesita un abrazo, yo necesito un abrazo, bueno, pues entonces a lo mejor yo me abrazo a mí misma o voy y le digo a la persona con el corazón abierto en vez de discutir y en vez de, ¿no? Dar como claves pero nunca dices realmente lo que te está pasando, decir, ¿sabes qué? Me ayudarías tanto si me abrazaras. ¡Pum! A lo mejor se abre otra cosa, claro, pues tu pareja que te quiere va a decir, bueno, venga, te abrazo. Ahora, si tu pareja te dice, no, hazte para allá, necesito un espacio. Uh, ok, bueno, pues es que más bien también te abrazas a ti, ¿no? ¿Por qué necesitas ese abrazo? ¿Para qué? Claro, claro, y ahí también se abre, fíjate, se abre toda esta gama de posibilidades, es decir, bueno, ¿será que realmente no me ama? ¿Será que, o me animo a ver su historia, ¿no? Retomando ese ejemplo, me animo a ver su historia, o sea, esta persona a lo mejor no me hace sentir amada porque no es un abrazador, pero ¿qué sí hace? O neta darte cuenta y decir, no hace nada, o sea, no hay un intercambio, tiene que haber un intercambio, en nuestras interacciones siempre hay un intercambio energético, emocional, son como estas, ¿cómo se dice? como estos estímulos con los que vamos creando, ¿no? Y hay intercambio en todas nuestras interacciones, y ahí también tú puedes decir, ¿cuál está siendo el intercambio? Pero bueno, acá nos meteríamos en otro tema. Sin que los intercambios sean iguales también, ¿no? Más equitativos. Sí, sí, claro, claro, claro. Que también es parte de ser consciente, ¿no? Decir, oye, a ver, la neta, la neta, la neta, para mí esto es importante y tiene que existir, ¿no? Y se vale también que tú seas consciente de eso. De que exista una reciprocidad con la pareja también. Pero es justo eso, o sea, ¿cómo lo vas a saber si no te tomas el momento para pensarlo? O sea, si no, si no, este, ¿qué recomiendas tú para toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo? ¿Qué recomiendas tú de cómo hacerle? Porque muchas veces tenemos esta tendencia a ser reactivos. Esa es la realidad. O sea, ahorita se oye muy bonito porque estamos platicando tranquilamente, los que nos están escuchando o están haciendo ejercicio o están en el coche o están viéndolo y así. Pero pasado mañana, aún teniendo esa información, alguien te dice algo y tú ya explotas, ¿no? ¿Cómo hacerle? O sea, ¿cómo hacerle para ese momentito antes de que uno explote o ese momentito antes de que uno se ofenda? O sea, ¿cómo poder empezar poquito a poquito a aplicar esto que estamos aprendiendo? Claro, pues primero es hacerte consciente. O sea, muchas veces vas a seguir explotando, te va a seguir pasando, es normal. Pero hay un gran paso entre otra vez exploté, pero me di cuenta a voy por la vida sin darme cuenta de absolutamente nada. Ok. Sí. ¿No? Entonces, muy probablemente las primeras veces solo respira, igual te va a pasar, ten paciencia. ¿Qué puedes hacer? Para empezar a descubrir cuáles son como todos estos mecanismos, patrones, guiones, pues puedes hacer muchas cosas. cómo buscar qué espacios que te ayudan a conocerte te gustan. Puedes ir a terapia, puedes meditar, te puedes salir a correr, puedes convertir esa emoción o ese sentimiento en una canción, en un cuadro, ¿no? Que ahí venía lo que te decía hace ratito, o sea, cómo utilizamos lo que nos gusta y nos inspira como herramientas para sanar también. Puedes recapitular, puedes buscar un espacio entre amigas, puedes buscar un círculo específico que te ayude a empezarte a mirar, a observar. En el día a día no hay de otra más que respira profundo y hazte consciente. ¿Qué me pasó? ¿Qué volví a sentir? ¿Qué me dije? Eso es crucial. ¿Qué me dije? ¿Qué sentí? ¿Qué me dije? ¿Qué sentí? No, ¿qué me dijo la otra persona? ¿Qué me dije yo? Ajá, o sea, porque con eso que el otro me dijo, yo me reconfirmé algo. ¡Uf! Claro, claro. ¡Guau! Qué impactante esta plática que estamos teniendo, Bela, porque pocas veces podemos tener ese tipo de reflexiones. Es lo que decíamos, o sea, normalmente es más fácil caer en la víctima, él me dijo, ella me dijo, mi hija me, ¿no? ¿Pero qué fue lo que esta persona me dijo que a mí me reconfirmó? O sea, un diálogo que yo tengo conmigo, o un patrón, una creencia, un programa. porque aparte, eso que él me dijo solo está reconfirmando mi patrón. Solo está el otro desde su amor infinito, universal, cósmico, acuerdo de alma, etcétera, lo único que está haciendo es jugar el papel que yo necesito que juegue para darme cuenta de estas cosas. ¿Qué es esto de los acuerdos de las almas, Ena? Me gusta muchísimo esta historia y bueno, entramos en el terreno de, si creemos como en la reencarnación en las vidas pasadas, en que venimos de otro espacio y llegamos a este planeta por algún motivo especial, si hay historias muy lindas que te hablan de que antes de venir hacemos acuerdos. Ok. O sea, tal cual. ¿Cuál? Ajá, tal cual, es como, y si se fijan, si te fijas, toda la gente que te rodea, especialmente la más cercana, hay como esta sensación de ya te conocía antes, yo ya estuve contigo, ¿no? O sea, es como bien clarito así cuando conectas con alguien, esa sensación de estar en familia, en casa, o esa sensación de inmediatamente repeler al, alguien. Cierto, sí, esto es cierto. ¿Tú crees que haya acuerdos incluso con las personas que dices es que esta persona me hace la vida de cuadritos, incluso con esa persona, ¿no? Total y absolutamente y eso me encantaría compartirlo como dentro de esta historia. Imagínate que antes de venir tú dices, a ver, yo quiero aprender o necesito experimentar como alma para mi evolución el perdón por ponerte un ejemplo y entonces ahí tienes a toda este grupo de almas que vamos a encarnar en algún momento y elegimos, bueno, ¿dónde nos vamos a encontrar? En México y ya, o sea, por ponerte un ejemplo, nos vamos a encontrar en México, a ti te voy a conocer en la escuela, tú vas a ser mi mamá, tú vas a ser mi papá, no hacemos como estos desacuerdos y tu lección es el perdón. Este grupo de almas se va a encargar que tú puedas tener las situaciones específicas para que puedas experimentar el perdón. Va a haber un alma que te ama tanto que va a jugar el papel más duro para que tú puedas experimentar esto. Hablando de incluso los que te hacen la vida de cuadritos, ¿no? Porque para que tú puedas perdonar necesitas alguien que te haga algo que necesite ser perdonado. Muy fuerte. Normalmente decimos qué horror esta persona, qué mal que se cruzó en mi vida, ¿no? Y en realidad ese es el que te está enseñando esa lección que tú tanto querías aprender. Claro, claro. ¿Cómo se viviría un mundo ideal en el sentido en el que imagínate que en el círculo que corresponde a tu familia cada uno de ustedes se pueden ver realmente con sus programas y sus historias y así? ¿Cómo serían las dinámicas? Pues cambiarían por completo porque tendríamos esta posibilidad que hablábamos, ¿no? de a ver nuestros guiones se tratan de esto y justo las familias comparten los mismos temas. Entonces en vez de pelear de estar en conflicto veríamos que todo este grupo de almas llamado familia estamos queriendo aprender esa lección. Estamos encaminándonos a sanar estas heridas, estas cuestiones, estos guiones ancestrales, ¿no? que mi abuelita, mi abuelito, mi tatarabuelo, nadie de ellos tuvo oportunidad, pero nosotros sí. Y con que uno empiece, con que uno empiece impacta todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? O sea, les ha pasado, te ha pasado que tú empiezas y el próximo día te dicen ¿pero qué estás haciendo? Y a lo mejor al principio se resisten y te odian pero luego te admiran y dicen ¿qué estás haciendo? Porque eres la oveja consciente que está cambiando la historia. Cierto. Sí, a mí me pasó hace como dos años que justamente pues no es coincidencia pero mi trabajo empezó con terapia. Yo siempre he leído un montón de libros, todos estos libros que ves así de Deepak Chopra de Yovita los he leído me encanta leerlos y me sé pues aplico mucho de esto pero la verdad a mí lo que más me transformó fue ir a terapia o sea empezar a ir a terapia porque los terapeutas luego te dicen ok, si esto te pasó esto te hizo tu hermano tu papá tu mamá quien sea que te lo había hecho está muy bien pero eso es un cosa de eso ¿a ti qué onda contigo? o sea justo lo que estás diciendo tú que es ¿qué onda contigo? y entonces empiezas a ir sobre un proceso de autoconocimiento y te empiezas a cachar estos programas y estas cosas entonces yo empecé a tener una transformación y mientras yo estaba teniendo esa transformación me lo empezó a decir mi hermana mi papá estás cambiando estamos viendo ¿no? como antes por ejemplo yo soy muy 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 paciente pero cuando me guinaban al colmo entonces explotaba ¿no? y ahora ya no ya no me pasa eso porque tengo otro lado de cómo ver las cosas ¿no? entonces lo empezó a notar mi familia y se empezó a convertir y por eso qué bonito que lo recomiendas y la gente que nos escucha este si tú empiezas en verdad a hacer ese cambio las cosas alrededor de ti empiezan a cambiar ¿no? este Wayne Dyer dice mucho eso si uno cambia la forma de ver las cosas las cosas que uno ve cambian o sea en verdad en verdad empieza a cambiar la dinámica yo lo empecé a notar o sea de pronto fue como de wow yo tengo una mamá muy amorosa claro porque yo me enfocaba en cuando mi mamá era demasiado estricta y no lograba ver esas otras partes entonces cuando uno empieza a apreciar eso otro la otra persona se empieza a sentir como más vista más aceptada más querida por el ser maravilloso que es y entonces más te da de eso que tú aprecias totalmente funciona así y esto que decías es súper importante la percepción porque si cambiamos nuestra percepción cambia también todo el entorno imagínate que tu guión ya no se trata de aquí no me ven se trata de una persona que es consciente de sí misma que fue a terapia a danzar está haciendo arte lo que sea que te inspire y te conecte contigo y entonces cambias ese guión por un guión que dice que tú eres profundamente amada por la vida y el universo va a cambiarse va a generar ese entorno a tu alrededor y ahí es donde hacemos magia ahí es donde surgen estos cambios profundos en este cambio en ser autoconscientes en el cambio de percepción fíjate justo dice que es otra psicoanalista yunguiana que me encanta y así admiro infinito que cuando un número importante de personas cambia su percepción y su forma de comportarse la cultura también lo hace el colectivo también lo hace entonces por eso es súper importante confía con que empieces tú tú contigo eso va a generar una resonancia tal que va a inspirar primero a tu familia luego a tu comunidad luego a tu ciudad de verdad que no tiene ni idea el impacto que tiene lo que pensamos lo que sentimos y lo que hacemos en todo lo que existe si todo está conectado si todos estamos conectados lo que yo hago conmigo o dejo de hacer impacta al colectivo esto también es importante porque esta llamada a despertar en este tiempo implica eso ¿no? implica dejar de pensar que pues ahí yo ¿qué impacto puedo tener yo ser humano simple normal desde mi casa con estas cosas? todo absolutamente todo claro si tú cambias tu guión eso va a inspirar a una niña en la India o a una niña en África o que también cambie su guión porque además esto está comprobado ¿no? o sea incluso científicamente creo que algunos han escuchado esta historia pero se han hecho estudios de que por ejemplo ciertos changos en tal isla aprendieron cómo romper una nuez con una roca ¿no? y entonces totalmente incomunicados esos changos en esa isla supongamos que en el sureste de Asia de repente unos changos en otro lugar en Sudamérica aprenden también cómo romper la nuez ¿por qué? porque un grupo de changos aprendió y se subió a este colectivo del que está hablando en donde es como si todos compartiéramos una conciencia ¿qué es lo que es este colectivo? Exacto sí es justo esto que estás diciendo Marta querida es justo esto que estás diciendo es la conciencia al final es esta energía de la que hablábamos de la que surge todo a la que todos y todas estamos completa y absolutamente conectados y si yo o sea todas tus lecciones todo lo que haces contigo es como información que le envías a esa conciencia el todo se está conociendo a través de ti y tú te estás conociendo a través de la interacción con el todo ¿no? entonces esta teoría de la que hablabas es la de los campos morfogenéticos que justo si yo o un un grupo de individuos sube la misma información a esta conciencia eso pumpermea en absolutamente todos sí 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 este como seres humanos yo sé que tú este haces música entonces te quiero preguntar también de eso o sea de cómo la música ayuda a elevar esta conciencia o despertar esta conciencia ay muchas gracias por mencionarlo hermosa sí estamos también hechos de sonido de hecho hay una parte muy hermosa que dice que así como se escucha tu voz es como se escucha tu alma oh wow el sonido es vibración nosotros somos vibración no dicen por ahí que en el principio era el verbo o sea hubo un sonido primordial del cual emergió todo lo que existe entonces el sonido es parte de nuestra naturaleza el sonido dependiendo la frecuencia eleva nuestra frecuencia literal o la baja no entonces la música es una forma hermosa de ir como cambiando tu conciencia tus estados porque nos permite acceder a estas frecuencias y bueno lo que yo hago es es música que uno que retoma no como como sonidos ancestrales retoma sonidos del mundo como honrando esto de lo que estamos hablando que todos somos uno y venimos del mismo lugar no entonces tomamos como elementos de distintas partes del mundo distintos sonidos que llevan tu conciencia a una vibración específica una frecuencia específica eso sumado a letras de conciencia que tienen la intención de recordarte quién eres de recordarte aspectos que viven en ti no de pronto me pasa que dicen es que escuché tu canción y no sé por qué estoy llorando o sea no sé por qué me siento en casa porque eso que escuchas es parte de ti ese aspecto que te inspiró que te emocionó que te movió una fibra vive adentro entonces la música tiene una manera muy hermosa de entrar tocar esas fibras ese recuerdo cierto y despertar esa memoria en ti así que ayuda completa y absolutamente a que te conozcas a que eleves o bajes tu frecuencia dependiendo y a que sanes también entonces esta música que hago con un grupo precioso de seres humanos magos yo le llamo magos y magas tiene esta intención de recordarnos quiénes somos qué estamos haciendo acá hacia dónde podemos ir como humanidad sentando estas bases para abrirle el camino a los que vengan si nosotros nos sanamos si nosotros somos conscientes si desde ya empezamos a cambiar nuestra realidad le vamos a dejar una realidad mucho más amable a los que vienen yo no sé tú Martita pero siento que nuestra generación somos este puente que estamos abriendo ese espacio para que todos los que vienen atrás vivan realmente una realidad distinta y pues esa intención yo también creo que sí fíjate que me estaba diciendo el otro día mi papá me decía es que a la edad que tú tienes los conocimientos que están disponibles para la generación tuya y para abajo porque también infinitos tenemos mucha gente que tiene 17 18 19 20 años este incluso hay gente que nos ve que tiene 15 años o sea toda esta esta generación no importa tanto la edad porque también tenemos mucha gente que tiene 60 70 o sea es como algo que está pasando en el planeta en donde más y más y más gente está despertando a estos temas a darse cuenta de que de que como decías tú lo que decías de Carl Jung que si ves hacia adentro es cuando despiertas claro este y que y que en efecto toda esta generación que está viva hoy en el planeta está siendo ese puente estoy de acuerdo contigo porque imagínate no sé si tú tienes hijos ¿tienes hijos? no todavía no yo tampoco pero yo me imagino que cuando tenga mis hijos las cosas que voy a platicar con ellos van a ser de este tipo de cosas que que yo no viví yo no crecí con eso o sea como que siempre la generación anterior como la generación anterior a nuestros papás les dio a nuestros papás ciertas herramientas que luego ellos nos dieron a nosotros nosotros tendremos más herramientas que le pasaremos a nuestros hijos o sea creo que estamos viviendo un tiempo que aunque pareciera y se siente en muchos sentidos muy difícil también hay mucha luz detrás que se está moviendo y que nosotros estamos moviendo incluso con estas conversaciones incluso con este podcast y con la música la música es universal la música siempre pasa que en todas las épocas de la historia del planeta los músicos los artistas como que van en una vanguard o sea como van adelantados y tocan esas fibras y transmiten a través del arte esto que a todos nos empieza a llegar a los corazones entonces si nos puedes platicar un poco más de Luna Santa que es tu grupo que les quiero decir a toda la gente que ahorita mismo digo terminando esta entrevista vamos a compartir una de las canciones que nos va a compartir Ela pero además si se van a si escuchan esto en Spotify si están escuchándolo en Apple Podcast donde lo estén escuchando vayan a ver su música a escuchar su música porque de verdad si los mensajes que tienes son preciosos y llegan al corazón o sea llegan al corazón con estos ritmos cuéntanos un poquito más Ela por favor muchas gracias gracias querida y pues bueno para todas y todos con muchísimo amor pues Luna Santa nace en el 2018 como te decía en un inicio al principio en realidad llegó de una manera muy bella muy mágica muy inesperada producto de justo de este despertar de conciencia pues que he venido transitando y nació con una letra nació con la letra de la primera canción que es la canción de Bruja y cómo es importante aquí lo voy a ligar con lo que venimos hablando lo que pensamos lo que sentimos lo que queremos hacer venía trabajando con un círculo de mujeres y tenía la intención algún día en la vida de tener una canción con la cual yo pudiera compartir qué hago con estas mujeres qué hacían estos círculos y no había llegado por miles de cuestiones pero empiezo a trabajar como justo en todas estas creencias limitantes y simplemente tenía bien clarito así de vida yo quiero dejar un mensaje que inspire a la gente un mensaje que nos recuerde quiénes somos para dónde vamos realmente qué estamos haciendo acá cómo nos volvemos a unir un mensaje que vaya en congruencia con lo que la vida pide ahora que es justo volver a trabajar en equipo volver a la comunidad volver a mirarnos unos a otros y no tenía idea cómo lo iba a hacer yo pensé que era a través de los círculos y la terapia y de repente pues tengo una pareja productor musical súper súper talentoso maravilloso y cuando leyó ese primer texto me dijo hola esto es una canción hagámoslo canción wow y ahí se materializó la canción y claro como obviamente Luna Santa tenía que tratarse de lo que pedí así que tuvimos que reunir a distintos talentos ¿no? desde cantantes músicos Lex pues con con toda su magia que tiene para hacer música yo escribo todas las letras ¿no? y así se fue desarrollando súper 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 armónico la gente se fue sumando van resonando esto que dices ¿no? como nos pasa muchísimo de que oye eso resuena con mí mira yo les quiero compartir tal ¿no? y y y pues también tiene la intención de de unir arte porque también creo que el arte es un catalizador de despertar como decías a través del tiempo la música y el arte nos ha inspirado y nos ha llevado a a a ser más conscientes a despertar como lo quieran ver y y aparte pues Luna Santa hace mucho eso ¿no? como 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 no solo es la música sino también nos unimos con un colectivo de artistas y hicimos un mural gigante en Tlatelolco wow que es este parte de de ajá de una iniciativa que van a ser 17 murales que están pintados con una pintura específica que tiene una tecnología que limpia el aire ¿no? y como nos unimos con con los chicos que toman foto que toman video que también desde su su pues su talento y su inspiración suman también su visión ¿no? sumamos muchos no sé gente que que hace joyería que hace ropa que danzan para que de alguna manera pues este mensaje se difunda así por distintos lados que nos que no te entre nada más por el oído sino también visualmente eh que inspire ¿no? un movimiento específico sí es increíble sí Ella nos tiene un regalo a toda la comunidad de Infinitos y es que vamos a terminando ahorita este episodio nos va a regalar una canción que vamos a poner en el episodio lo cual me llena de alegría Ella muchísimas gracias ¿cómo te puede encontrar la gente? ya sea para tú das terapia también para dar terapias para estos círculos que haces que son que he escuchado que son maravillosos de mujeres también este hay todo ahora sí con todo un universo detrás de todo lo que hace Ella que no lo tocamos todavía en específico pero haremos un episodio hablando de eso también este que me emocionará mucho pero ¿cómo te podemos encontrar? compártanos tus redes lo que tú nos quieras compartir claro que sí muchas gracias Marta pues me encuentran como ella.irigoyen en Instagram Facebook y a Lunes Santa como Lunes Santa Music en todas las plataformas así nos encuentran escuchen por favor compártanlo compartan en sus ceremonias en su casa con su familia que todos nos acordemos y pues va a ser un honor infinito compartirles esta canción que además va muy ligada a todo lo que hemos hablado yo creo que parte de despertar implica confiar en nuestra propia medicina confiar en que tu amor es medicina en que tu visión es medicina en que desde lo que eres puedes realmente dejar una semillita en el mundo que genere una transformación profunda y pues con mucho amor para todas y todos muchas gracias gracias infinitos los quiero mucho y aquí está esta canción de Lunes Santa gracias queridos infinitos nosotros somos Lunes Santa y queremos dedicarle esta canción con todo nuestro amor a tu niño medicina para que te acuerdes a que vienes al mundo lelelele Amaya 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 Sueño con un mundo donde cuiden unos de otros Donde nos reunamos todos los locos Que queramos sanar profundo Sueño que en tus días encuentres siempre medicina La compartas lleno de alegría Desde México hasta Argentina Porque somos niños medicina Despertando sueños vida Compartiendo la alegría Con nuestra dulce melodía Porque de amor estamos hechos Que se expande nuestro pecho Que crece cuando se comparte Y nuestra voz se vuelve a ti Sueño que tus canciones Salen amargas emociones Que despierten nuevas pasiones Y cubren todos los corazones Sueño que nos veamos con amor Y como hermanos Que juntemos todas las manos Y sintamos que nos amamos Yé mamá Yé mamá Yé Pachamama Sueño que te encuentres Sueño que te encuentres Te acuerdes Te acuerdes que vienes de ella Porque somos niños medicina Despertando sueños vida Compartiendo la alegría Con nuestra dulce melodía Ah, ah, ah Ah, ah, ah Porque de amor estamos hechos Que se expande nuestro pecho Que crece cuando se comparte Y nuestra voz se vuelve a ti Sueño que tus canciones Salen amargas emociones Que despierten nuevas pasiones Que cubren todos los corazones Sueño que nos veamos con amor Y como hermanos Que juntemos todas las manos Y sintamos que nos amamos Dios Todוב Documento Todavía 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 Somos niños de tierra De la ciudad hasta la sierra Despertando el amor profundo Que puede sanar al mundo Gracias por ver el video